En casi 26 minutos de partido, a ver si el árbitro permite el ingreso o no, se está recuperando Facundo, vamos a ver quién es el que le va a pegar de allí, para mí es Stoll Atención, va a poner la pelota en el área, va Beltrán, aparece también Paiva, aparece quién más, Mauro Brasil, está Hamilton Pereira, están todos Se queda Solo Martínez y se queda Otormil, los demás van todos a buscar el cocaso, le va a pegar Stoll, jugamos casi 26 minutos ya de partido Esco en blanco aquí en el complejo, le pega Stoll, mandó la pelota al punto penal, quien arriba no llega, logró tocarla por el medio Aparecía el pato Ferreira, pero había falta en ataque y el árbitro está sancionando el penal, a ver Sí, parece que sí Bueno, los dos quedan en el piso Sí, sancionó el penal Jimmy Álvarez, una jugada muy entreverada, muy pero muy entreverada, yo honestamente no observé Yo tampoco Para mí fueron los dos a la pelota Seguramente, Rodrigo, la imagen televisiva va a disipar las dudas que tenemos, pero estaba muy cerca, muy pero muy cerca Estaba Jimmy Álvarez, al momento de tomar la determinación de sancionar un tiro penal para cero largo ¿Protestó además, Alberto? Sí, fueron dos o tres futbolistas, allí va, mira, va González, el tres, a protestarle a Jimmy Álvarez, hay una amarilla para el tres, para González La primera del partido Que seguramente fue el que hizo la falda, o se la muestra justamente por por de estar, pero sinceramente no, yo no observé De esas inversiones claras Alberto Hay muchos futbolistas, sí Cuando va a puntear la pelota Brasil, llega primero, y el futbolista de Rentistas pretendía ir también hacia el balón, pero Le termina pegando al futbolista de Cerro Largo Muy bien, disipada la duda Bueno, perfecto, penal entonces que sanciona Jimmy Álvarez, le va a pegar a Otornil, ¿no? Papá, no lo voy a agotizar ahora, Leandro Otornil Aparece desde el punto del penal Para poner la pelota, o no Adentro, y quitar el primero Atención a esto, 28 minutos de partido Tiene, en un penal que le cometieron a Mauro Brasil Otornil, Leandro, la chance de ponerlo arriba A Cerro Largo Atención a esto, los demás se esperan todos En la fila larga del área mayor Le va a pegar a Otornil, le dice Jimmy al guardameta Nicolás Rossi, que no se puede adelantar si no va de nuevo Tranquilidad de Otornil, manos en las cinturas Para el goleador del equipo Arachal Atención a esto Tiene Cerro Largo la chance de ponerse arriba Toma carrera a Leandro Otornil al arco ¡Gol! ¡Gol! Cerro Largo Llenó su botín derecho Leandro Otornil A media altura, la mitad del arco Como para asegurarlo Y pone Leandro Otornil a los 28 La apertura Aquí en el complejo Rampistas Gana Cerro Largo 1-0 Inatajable, sin ningún tipo de dudas Este disparo para el guardameta de Nicolás Rossi Lo aseguró Leandro Otornil Nosotros pensábamos que, bueno Iba a buscar alguno de los caños No, no, prefirió al medio del arco Arriba, inatajable Potente y preciso disparo Que pone en ventaja Al equipo Arachal En un partido Hasta este momento Era bastante equilibrado A los 28 minutos de penal Apareció Otornil Repito Para marcar la apertura Gana Cerro Largo Aquí en el complejo Rampistas 1-0 Ahora cambia su auto Autocrédito Nuevos usados Financiados del 100% El saque de arco Lo hace Rampiero Ya jugamos 5 minutos Cifración del segundo tiempo Ganando Cerro Largo Aquí en la capital del país Por 1-0 Frente a rentistas El gol fue de otro Otornil de penal Cuando iban 28 A pelota bien atrás La está buscando otra vez Por aquel sector del trán Del trán para Hamilton Pereira La adelantó demasiado Y se la está sacando muy bien Varela Varela entregando para Morales Morales contra la raya Para Pérez Pérez al medio Para Morales La recupera Zornil Viene para Martínez Martínez para Otornil Otornil abre la cancha La manda para Paiva Que aparece como puntero Por la derecha Basta al fondo Paiva El centro al área Otornil solo Otornil solo Otornil solo Gol Gol De Cerro Largo El cumpleañero Pero que buena jugada Apareció ahora Si el pase de Paiva Se fue por derecha Como puntero Hasta la línea de fondo El centro Por detrás De los dos centrales Y arriba Apareció Leandro Otornil Para poner exactamente A los 6 minutos El segundo Para Cerro Largo Que gana Aquí el Montevideo 2 a 0 Avanza el Rújula Pero que viene Por derecha La busca González El remate Gol Apareció Rodales Bien González Iba mejor perfilado El capitán De punta Pero al medio Del arco Lo mató A Ramiro Para poner el descuento A los 8 minutos Apareció el capitán Andrés Rodales Pone el partido 2 a 1 Bueno Le ganó las espaldas A Facundo Rodríguez Martín Ferreira Remató muy solo Muy pero muy solo Tardía reacción De Ramiro Bentancurla Pero otro Si bien es cierto Entró arriba Contra el caño Horizontal Son desinteligencias Defensivas Que no se pueden Cometer evidentemente Distracciones Que cuentan caro Fíjense Estamos analizando Lo que fue la jugada Previa Al golazo Marcado por Otornil Y aparece esta reacción Del equipo de rentistas Y ahora cambian Absolutamente las cosas Está viendo Del fondo Sardargo La tiene Cayetano Cayetano Para Manuel Emanuel tocando La pelota arriba La están corriendo Por intermedio De Cayetano Gana Cayetano Es que digo Hamilton Pereira Pereira tocando La pelota para Martínez Martínez para Manuel Va Martínez por el medio Va Hamilton por el medio Viene para Hamilton Se manda como puntero y nueve, el tercero para Cerro Largo y ahora sí firme, firme la victoria frente al rojo aquí en Montavideo y apareció otra vez el cacique que partido a partido viene levantando sensiblemente su nivel no solamente va a todas las pelea, las busca, sino que además define, y qué definición pero qué pase de Hamilton Peregras, se la puso en el pie derecho y el futbolista ex Danubio hizo una especie de tijera para sacar una media volea abajo, inatajable para el guardameta roce y marcar el tercero que ojalá sea partido por el equipo